En una mesa te puse Un ramillete de flores María no seas tan ingrata Regálame tus amores En una mesa te puse Un ramillete de flores María no seas tan ingrata Regálame tus amores Señor no puedo dormir Amores Doy mi bendito Llega las flores Si mi castigo Regálame las flores Y entre las flores Me encontrará Dispensa tu señorita Dispensa lo que te digo Si ves que te hablo de amores Es pa' casarme contigo Dispensa tu señorita Dispensa lo que te digo Si ves que te hablo de amores Es pa' casarme contigo Dispensa lo que te hablo de amores Señor no puedo dar de amores Si mi bendito Regálame las flores Si mi bendito Regálame las flores Y entre las flores Te encontrará El defecto que yo tengo Es querer a las mujeres Esta canción que yo canto Se llama al cabo no puedes El defecto que yo tengo Es querer a las mujeres Esta canción que yo canto Se llama al cabo no puedes Señor no puedes Señor no puedo Tardir no padez Salir no padez Salir no padez Y tan llego a las flores Tardir no padez Y tan llego a las flores 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 Y tan llego a las flores